Las semifinales de la Champions League están escritas, con un desenlace aún por descubrir. Los cuatro mejores equipos de Europa se encuentran listos para demostrar el mejor fútbol de la temporada europea. El Real Madrid es el veterano de los cuatro semifinalistas y domina todas las estadísticas. Los blancos han participado en 30 semifinales de la Copa de Europa, 14 de ellas desde que se implantó la actual Champions League. Puede que el comienzo en la actual edición haya sido algo inestable, pero el Madrid ha ido entrando poco a poco en la competición. Terminó primero en su grupo y parece que está cogiendo velocidad justo en el momento crucial del torneo. Con victorias convincentes contra Atalanta y el Liverpool, los blancos parecen estar bien situados para llegar a otra final. Ahora el objetivo es ganar su título número 14 de la Champions, una ilusión que parece cada vez más cercana para el equipo que dirige sin edicidad. El francés fue uno de los jugadores más laureados en su generación y goza de la misma reputación como entrenador tras haber llevado al Madrid a ganar tres ediciones de la Champions de manera consecutiva. Los merengues cuentan con una plantilla fortalecida en todos los sectores de la cancha, con un portero en su mejor nivel, un delantero experimentado que viene atravesando el pico máximo de su carrera y un centro del campo que lo tiene todo con Kroos, Casemiro y Modric. Cuanto más complicado sea el reto, más grande se hace el Madrid. El cuadro español está a 180 minutos de volver a una nueva final del torneo más importante de clubes en Europa. Sin embargo, no la tendrán fácil, ya que enfrente tendrán al Chelsea, un equipo al que nunca ha podido vencer oficialmente. El historial entre azules y blancos nos indica que los tres compromisos que se han disputado a lo largo de la historia, el conjunto de la Casa Blanca nunca ha podido obtener una victoria, registran dos derrotas y un empate hasta la fecha. La última vez que ambos equipos se cruzaron dentro de un terreno de juego fue el 28 de agosto de 1998 en la Supercopa de Europa. Los merengues clasificaron a dicho torneo después de alzar la orejona ante Juventus, mientras que los blues lo hicieron tras vencer en la final de la Copa UEFA al Stuttgart. El triunfo correspondió por la mínima diferencia para los de Londres con anotación de Gustavo Pochette. Los otros dos choques fueron por la Recopa de Europa 1970-1971. Los azules han participado en 16 ediciones de la Champions, contando la actual, y no le ha ido nada mal. En ocho ocasiones han logrado alcanzar las semifinales, y de esas ocho, llegó en dos oportunidades a la final del torneo. Con una fase de grupos casi impecable, basada en una sólida defensa y en la seguridad de Edon Armendi en la portería, los octavos de final para el Chelsea no fueron problema alguno, y eliminaron al Atlético de Madrid para luego repetir el trabajo bien hecho ante el porter. Como director del orquesta está Thomas Stuttgart, quien llevó al PSG a la final de la pasada edición, y ahora busca repetir una final más para tentar la gloria máxima. El Chelsea, que terminó primero en su grupo, solo ha sido derrotado en dos ocasiones desde que el entrenador alemán asumió el cargo. Si los jugadores de ataque pueden continuar con su progreso de los últimos meses, podría encontrar un camino accesible hacia la gran final y, por qué no, repetir el campeonato logrado en 2002. La llave entre el Real Madrid y el Chelsea se jugará entre el 27 de abril, la ida, y el 5 de mayo, la vuelta. Gracias por ver el video.